Me da mucho gusto estar aquí, saludarlas, poder convivir, conocer más a fondo la problemática y las necesidades que se están sufriendo y se están padeciendo en toda esta zona del municipio de Zapopan. Estamos construyendo un proyecto que nos permita transformar a Zapopan de adeberas. Para que haya lámparas encendidas en la noche que nos brinden seguridad y nos den la tranquilidad de salir a la calle. Como yo mismo lo he constatado, cada que camino por las calles de sus colonias donde viven tantas familias Zapopanas. Muchísimas gracias. Gracias.